La reunión que mantuvieron los trabajadores de Áridos del Giloca con el director general de trabajo del gobierno de Aragón, Jesús Divasón, no ha dado ningún fruto. Según nos ha informado un trabajador de la empresa, ayer recibieron una llamada telefónica de Divasón afirmando que estaba todo solucionado, que por lo menos los dos trabajadores que ya han sido despedidos podrían pedir el subsidio por desempleo. Sin embargo, esta misma mañana han acudido a la oficina del INAEM y allí les han informado de que todavía sigue faltándoles un papel para poder pedir esta ayuda. Los trabajadores siguen sin disponer del certificado de empresa. Si hacemos memoria recordaremos que a mediados de abril los trabajadores se enteraron de que la empresa Áridos del Giloca pasaba de manos y apenas unos días después, el viernes 19, se encontraron las puertas cerradas. Desde entonces su situación es confusa. De hecho, la misma persona con la que Calamocha Noticias ha hablado afirma que los dos trabajadores que fueron por fin despedidos el 15 de mayo se encuentran, según sus palabras, en tierra de nadie, puesto que a día de hoy no están dados de alta en la seguridad social, pero tampoco pueden cobrar el subsidio por desempleo. La situación de los otros seis trabajadores es también incierta. Ninguno se encuentra como demandante de empleo, puesto que ninguno está despedido. Explicamos su situación. Uno de los trabajadores se encontraba de baja por enfermedad cuando la empresa cerró, de manera que la empresa cobra por su baja, pero él, sin embargo, no recibe nada. Otros tres trabajadores se encuentran en la misma situación que hace ya más de un mes. Ni tienen trabajo ni están despedidos y, por lo tanto, no pueden pedir ningún tipo de ayuda. Por último, los dos trabajadores que se encontraban en situación de ERE, cuando sucedieron los hechos, sí están cobrando una pequeña cantidad por parte del Estado. Los dos trabajadores despedidos tienen de plazo hasta el 31 de este mes para presentar el certificado de empresa si quieren percibir la prestación por desempleo en junio. Este mes es ya el octavo sin cobrar. Gracias. Gracias. Gracias.